Seguimos acá. Nueva recomendación de Frank, peruano viviendo en Chile. Así que aquí estamos, Frank, en tu recomendación. Te mandamos un fuerte abrazo. Claveles de la cumbia 2020, si te vas. Recordemos que Brian está con un nuevo proyecto. Ah, le hacía la promo. Ya que estoy haciendo promoción de Brian, podríamos ir a decirle a su Instagram si aceptaría. Vaya y diga, queremos vivo con Owen. Hacer un vivo vía Instagram con Brian. Sería copado, ¿no? Y que nos cante. ¿Sabés lo que sería un vivo con Brian? Sí, sí, sí. Si hicimos vivo con Daniela Alcour, también. Pueden ir a chequearlo en el Instagram. Deberíamos hacer un vivo con Brian. Así que en este caso, los Claveles de la cumbia 2020, si te vas urgentemente. ¡Vamos a ello! Amor mío, siempre me acuerdo de ti. Siempre me acuerdo de la primera vez que te vi. Y me enamoré de ti. Ahora siento mucho que lo nuestro terminó, amor mío. Solamente quiero decirte que si te vas algún día, recuerda todo lo bonito que pasamos tú y yo. No. Serán los mejores bonitos recuerdos que llevaré en mi corazón. No voy a llegar a nada. Vaya tú. Llévalo vos al recuerdo. What the fuck, boludo. No puede tener tan linda voz. Es hipnóstico. Empieza. Déjenme en los comentarios si alguno que está viendo esta reacción ha visto a Brian O'Vivo. Y me dejan la experiencia si canta tan hermoso como en los videos. Yo supongo que sí, porque están en vivo. La verdad que el chabón tiene un talento nato. Dale. No, tiene un talento, el hijo de mí. No, qué brutal. No, el sentimiento que le pone, Brian. Es brutal, boludo. El señor. El señor. No, ese señor somos todos nosotros ya a las 4 de la madrugada. Ya como que nos queremos ir, pero a la vez no. Dele, señor. Duro. La señora me mató. Sí te mató. Amo a la señora, eh. Dele, señora. Amo a la señora con las gafas. Topísima. No los miro. Estoy en otra. No los miro. 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 Señor, pero ya hizo ese pasito ¿Otro pasito? Igual, convengamos que el señor es casi uno de los pocos que están bailando El señor le mete onda No, amo a las señoras de las gafas Tipo, yo no los miro en los ojos Se clavó las gafas ¿Ok? Les mando saludos Ese es el bailecito de Brian No, el nivel vocal que tiene Brian es brutal Dale, 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 dale No, no, dale La gente de quién? Bueno, qué decir Sabemos que Brian está en otro proyecto Y hay que apoyarlo Porque usualmente Cuando salen de una banda Es muy difícil hacerse camino propio Así que nada, no dejemos morir a esta voz impresionante A este artista Que tiene un futuro impresionante Así que nada, desde mi humilde espacio Acá siempre va a tener un espacio para promocionarlo Para hacer conocer su música Y whatever Brian, te queremos Altavoz, altavoz, alto talento Mándenle el link a Brian Y nada Comentenme si ya salió un tema nuevo de Brian Así lo reaccionamos, promocionamos Y le damos apoyo a Brian Así que nada Suscríbanse Me ayudan muchísimo con eso Y nada Los quiero Nos vemos en un próximo video Tío Claro Adiós